Muy buenas amigos, que tal, como estáis? Pues continuamos aquí en Planet Zoo, en este zoo americano Ahora mismo muy, muy, muy basado en el lejano oeste Ya sabéis, el segundo episodio, lo que hacemos siempre en todas las series Primer episodio, zona, lo que es la entrada Segundo episodio, zona de empleados Sé que es aburrido, siempre digo lo mismo Sé que lo prefieres animales, pero, bueno, primero hay que ponerlo, obviamente, es así Y luego me sirve un poco para que entre todos vayamos hablando Vayamos diciendo qué animales primero poner Definir un poco las zonas que vamos a poner y toda la historia, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis, siempre me gusta como explicarlo de nuevo Para que, bueno, pues si, joder, vaya mierda Bueno, para que sepáis un poco por qué es O sea, que sé que lo sabéis, pero bueno, yo pues acaso Como que me gusta ir diciéndolo Cositas, bueno, lo que decimos Va a seguir siendo del mismo estilo del oeste Que está aquí puesto, ¿vale? La primera zona, los primeros animales que haré serán de la zona del oeste Y luego iremos yendo a alguna otra zona, ¿vale? Obviamente habrá una zona rollo del Amazonas Hay que ponerlo, alguna zona así muy verde Que tenga agua, que tenga cascadas, ¿vale? Tiene que haber como mucho contraste de una a otra Aunque no es muy realista Porque estamos en una zona, como ya habéis visto Como muy, muy desértica Pero bueno, vamos a hacer como que Nos hemos gastado una auténtica pasta rollo Dubai Para que tenga sentido Y que todo esto parezca como que podamos hacer un sitio Como con mucha agua, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo Cosita, bueno, la idea era hacer Al principio pensé en hacer una sola planta Pero luego pensé que podíamos poner dos plantas, ¿vale? Para hacer un edificio muy parecido A lo que es el salón este grande que hicimos En el primer vídeo Pero bueno, salvando un poco las distancias Porque he hecho uno un poco más normalito, ¿vale? Tampoco ha sido algo muy complejo Lo más complejo casi es estar poniendo madera por todos lados Que es un poco aburrido Pero bueno, supongo que tendría que acostumbrarme mucho En esta serie a poner madera por todos lados Cada vez que pueda Pero bueno, supongo que es lo que hay Entonces nada, poco más Bueno, voy a dejar con el vídeo, ¿vale? Tampoco quiero liar mucho Porque realmente tampoco hay mucho que decir Más allá de... Luego os comentaba, ¿no? De pensar en qué vamos a poner En cuáles van a ser los primeros animales Yo voy a leer los comentarios de los dos primeros vídeos En función de lo que me digáis Pues yo iré haciendo Y si no, pues elegiré el animal Que me salga a mí un poco de ahí, ¿vale? ¿Veis? Aquí vamos a poner las dos alturas, ¿vale? Para poner dos, sobre todo dos zonas de empleados He puesto dos zonas de cuarentena Así una cagada Porque luego no quería cambiarlo No me quería liar Pero poner dos zonas de cuarentena No tiene sentido Porque aquí con las reglas que tenemos en el juego No hay zonas de cuarentena O sea que eso a lo mejor No tenía que haberlo puesto directamente Y ya está Me gusta mucho Por otro lado diría que me gusta mucho La estética que está quedando De la parte de... Lo que es el oeste O sea, me está gustando bastante No voy a hacer todo el zoo así Porque quiero hacer zonas Pero, joder, me está gustando mucho Y sobre todo porque Siempre cuando los primeros vídeos que hago Pues son peores Eso es así, ¿sabes? Siempre nos tenemos que ir acostumbrando Pero luego como que empiezan a... Empezamos como a pillarle el truco al oeste O a la zona que hagamos Y cada vez va quedando mejor Y, joder, pienso Si he hecho este vídeo así Que me gusta bastante Como ha quedado Lo que es el pueblo del oeste Si dentro de 10 vídeos Sigo haciendo cosas del oeste Va a ser la hostia Pero bueno Quiero hacer varias zonas, ¿vale? No quiero hacer algo más parecido Al zoo asiático Que recordaros que tenía Varias zonas Tenía la zona de China y Japón Tenía la zona de la India Tenía... O sea, tenía China y Rusia La India Y... Oceanía, ¿no? Me parece que era Algo así era Algo así era las tres zonas Entonces, bueno, pues Aquí quiero hacer algo parecido Con el Amazonas Quizá algo rollo Alaska, ¿vale? Algo así Y... O Alaska o zona fría, ¿vale? Para poner Alaska Y a lo mejor algún animal Que esté pues en la zona de Argentina, ¿no? De los glaciares y todo eso Podría ser también Si hubiera algún animal ahí Bueno, zona fría Zona del Amazonas Y luego la zona de... De animales desérticos, ¿vale? Así que eso es un poco La idea de la serie Os dejo ya con ella, ¿vale? Vídeo cortito Veintipico minutos hoy Ya sabéis Los primeros siempre son Un poquito más sencillos Más cortos Luego ya iremos aumentando Un poco la distancia Poniendo más vídeos después Luego no vuelvo Así que ya Os hago el speech de promoción Como siempre De que os suscribáis Y deis me gusta Si os gusta el vídeo y demás Os dejo con el Aspipil Si no al final Tienes algún vídeo De cómo ha quedado Tampoco mucho, ¿vale? Un par de vídeos Me parece que es solo Y nada Ya la semana que viene Volvemos El martes que viene Con el primer animal Y a ver qué tal Nos va quedando este zoo Y a ver si lo hacemos Entre todos Como hacemos siempre ¿Vale? Así que nada Ahora sí que sí Os dejo con el Aspipil Un saludo amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.